El Resident Evil 7 BVR nos olvidamos, ¿no? Escúchame, si el problema... A ver, Valentine. Yo voy a ser sincero en una cosa. Si los controles los tuviese mucho más entrenados y supiese abrir puertas sin tirarme 5 minutos para abrir una puerta, te diría, no me importa, lo juego. Pero es que el problema es el siguiente. El problema es que cuando me ataquen, estoy muerto. Y me va a dar un ataque de pánico porque me voy a frustrar aún más intentando abrir una puerta, ¿vale? Por lo tanto, me voy a pegar un cabezazo al salir corriendo. Y no tengo ganas de romper las llaves, o sea, las llaves, las gafas, el primer día, ¿vale? Prefiero jugar a The Thrill of the Fight, ¿vale? Y pegarme de hostias contra un chaval... Pues no sé, ¿sabes? Perfecto. Estupendo, maravilloso. Me pico fantástico. Muy bien. ¿Qué pasa, mister? ¿Cómo andamos? ¿Eh? ¿Cómo te quedas? Te dije que lo iba a conseguir. ¡Adrián! ¡Ahhh! ¡Un puto titán! ¡Ajá! ¡Ven aquí, perro! ¡Ven aquí, perro! ¡Dame aquí! ¡Dios! ¡Méteme en el... ¡Caraj! ¡Te he peinado, eh! ¡Te he peinado, eh! ¡Lucho, cucús! Tengo miedo, ¿eh? De golpear la mesa. ¡Para! ¡Échate para atrás! ¡Déjame en mi espacio personal! ¿O qué? ¡P*** madre! ¡Deja de cubrirte! Le pego así ¡Levanta! Vale, tengo miedo Vale, vale, estoy lejos Estoy lejos Echa pa'lante ¿Qué? Mira Mira ¿Cómo te quedas? Toma, bobo Avila Que te quites Que no te voy a dar un puto abrazo Ah, mira Pues ni quererlo ¿Qué pasa, coach? Te has quedado loco, ¿eh? ¿A que sí? P*** madre P*** pitán Mira, me he gastado Mister Lo voy a reventar, ¿eh? Yo soy como el de Creed y todo Eso es ¡Garr! Acércate, hombre Buah, me has pegado ahí bien, ¿eh? Un poquito así aturdito Que dejan la guardia muy abierta, bobo Bueno, 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 bueno Bueno ¿Me relajas? Que te pego de hostias Es que tengo miedo de romper algo en la pared, loco Bueno, bueno, bueno Tengo la de... La del p*** Alí, chaval Vaya, 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 vaya Dale, vale Que chapa ya Más carga había que haber hecho, ¿eh? De lo que sí, ¿eh? Te voy a dar la de Dios, loco ¿Dónde me estás dando? Te lo crees ni tú Ven aquí Cúbrete, 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 cúbrete No te cubres Vaya Bajao, te la compro Vaya Más pillado con la guardia baja Buah, le he dado con la mano Cago en Dios, me está saliendo el Chapa ya, bobo Te voy a hundir Te voy a hundir P***, ven aquí Perro A ver, ¿qué hacemos? Estoy agotado, ¿eh? Jefe Estoy pa' morirme, ¿eh? Tendríamos que haber hecho más comba, ¿eh? Si tú estás pa' acojonarle Tú estás pa' acojonarle Si estoy... Te hace por salir, ¿no, jefe? Dame 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 Dame, 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 dame Aquí Cúbrete, cúbrete Uy, Dios mío, qué hostia le he dado a las gafas Coño Buena tripa, ¿eh? Adomin Hostia Estaba dando un cumplido, macho Si no se vale Movo ¿Qué? Pego así Si no le he ganado ¿Qué hacemos? Le pego de hostias Mi cinturón Mi cinturón, ¿qué? Sí, hombre, que sí, sí, ya lo sé Una puta máquina, ¿verdad? Una puta máquina Me voy a presentar a la verdad de baile el año que viene ¿Cómo os quedáis? Espectacular No, este no está a mi altura Hola No te cubres Una polla, ¿eh? ¿Qué pasa si te pego así? O sea, que tienes el ojito rojo, ¿eh? Te has calentado Te has calentado Y te han calentado la boca Venga Ah, vale, ¿con qué vamos a hacer en 1, 2? ¿Vale? ¿1, 2? ¿1, 2? ¿Quieres jugar bien? ¿Jugamos bien? ¿Qué pasa? ¿No te gusta a ti tampoco el 1, 2, verdad? ¿No te gusta a ti tampoco? ¡Perro! Le fundo Ni descansar necesito, jefe Bueno, a lo mejor descansé un poco Venga, vamos A ver Vale, te calientas Te calientas y te voy a calentar ¿Qué? ¡Levántate! ¿Qué pasa? ¿Se ha puesto a por mí? Vale, 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 vale Vale ¿Cuánto? ¡Y! ¡Qué bien, 6! ¡Qué bien, sí, bien, sí, bien! ¡Qué bien! ¡Joder! Lo que me ha pegado Un knockdown Me ha dado bien, ¿eh? Lo cogemos Voy a dar este mecanente Bueno, 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 bueno Sobre todo voy con la derecha Mira Una mano a la espalda Vale Movimiento de cabeza ¿Cómo te quedas? Movimiento de cabeza Te muevo contra la cama ¡Al puto suelo! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estamos, Ari? Un besito enorme ¡Eh! ¡Qué me da, qué me da, qué me da! ¿Pero cómo te has levantado? ¿Cómo me he tocado? Joder, qué manejo, ¿eh? Tres knockouts ¡Flipao! 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 Flipao! ¡Flipao! ¡Flipao! ¡Gracias!